Grabando ya, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la lectura de la segunda parte de Chensauman Y cuando digo la segunda parte me refiero a que acabamos hace poquito lo que es este primer bloque, ¿no? O primera parte, llámalo como quieras, de lo que viene siendo la historia de Denji, Makima, Aki y ya sabéis, ¿no? Nuestros cazadores de demonios favoritos Y vamos a empezar lo que es la parte 2, empezamos con el capítulo 98 Recuerda que estoy en directo leyéndome estos mangas online en la plataforma Morada y Nombrada Te la dejo en la descripción, yo soy Maestro Ciego, este es mi canal secundario Porque estás viendo esto resubido a YouTube Recuerda que la programación ahora mismo es más o menos resubir los capítulos y las lecturas Entre miércoles y jueves y los domingos, ¿vale? Es un poco el ritmo que ahora mismo puedo abarcar, hacer dos lecturas a la semana Igualmente no pasa nada, tienes un montón de mangas ya subidos Tienes Kimechu, tienes Yuichu Kaisen Estamos ahora con Chen Sauman, estamos también con Dan Dadan Y otros mangas que se vienen Como por ejemplo Sakamoto Days Que creo que viene en enero lo que es el anime Y me gustaría empezar a realmente también ese manga Porque seguramente van a dar los tiempos de acabar uno de estos mangas y empezar Sakamoto Pero bueno, son ideas, ¿vale? Que ya tampoco quiero decir mucho Porque luego me vienen los típicos que me comentan todos los putos vídeos lo mismo Maestro, leete esto, maestro, leete lo otro Bueno, maestro va a leer lo que le apetezca a maestro, ¿vale? Si nos importa Así que bueno, veremos qué estragos hace hoy El demonio de la comprensión lectora Como siempre, muchas gracias a la gente tan hermosa que tengo por aquí en el chat En directo with me Y muchas gracias a vosotros por estar aquí conmigo en YouTube Por cierto, déjate un like, ¿vale? Y suscríbete, que estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores aquí en el canal secundario Así que ahí te quiero ver ¿Has visto? Yo no sé ni dar besos Los hago así porque me fumo tremendo cigarro de cine Así que vamos allá Si no hay ningún percance, todo se ve bien Comencemos A partir de ahora mantendremos de mascota una gallina demonio Vamos, preséntense Mi nombre es Mucha gente dirá Hostia, el maestro haciendo de gallina es increíble Suscríbete y tendrás más gallina Ya sea aquí pagando o ya sea en mi canal secundario Estoy muy emocionado por Huevo no serlos a todos Huevo no serlos, o sea Conocerlos, entiendo, ¿no? Vale Aquí el colegui este Dice Dentro de 3 meses ustedes van a matar y a comer a Bucky Quiero que entiendan lo preciosa que es la vida ¿What? Perdón Disculpe ¿Qué acaba de decir usted? Pero ¡Me he caído! Eso es lo que habría dicho el bono de Bucky Chainsaw Man Aves y guerra Muy bien Vamos allá ¿Es realmente seguro tocar a un demonio? Nadie tiene miedo de los pollos Debe de ser uno débil Ya verás Ya verás el pollo, ¿eh? Pero yo no quiero que me coman Si ustedes me comen Moriré Oh Es tan lamentable que es lindo Está sentado en mi escritorio Vaya Esta es Niato Niaco Bueno, ya está El demonio de la compresión lectora Ahí estamos Nos estaba mirando Quiero decir Si recuerdo bien Sus padres fueron comidos por un demonio Bueno, eso es una inventada de la hostia ¿Sabes? Eso es mentira, lo sabemos No caminen lado a lado Y la gente no puede pasar así Pasear Se refiere, ¿no? Dejen de pasar el rato en el baño Están en mi camino Muévete Vale, ya está Vemos ahí que tiene la... ¿Cómo se diría esto? El demonio y el control, ¿eh? Está ahí controlando, ¿eh? Está controlando a todo el mundo Te das cuenta, ¿no? Vale Aquí está comiéndose un bollito, ¿no? No harás ningún amigo comiendo sola Presidenta de la clase Hola, ¿qué tal? Yo no necesito amigos No tienen sentido ¡Uh! Genial Pues creo que comeré aquí también Joder, me apetece un bollito ahora mismo, ¿sabes? Me cago en todo El bollo del hombre motosierra Ah, mirada De Chen Shao Man Eh, bollito, ¿no? Curry Man Chen Shao Curry Man ¡Ja, ja, ja! Ah, buenísimo Increíble Tremendo, ¿eh? Me encanta Estoy recogiendo las pegatinas Si tienes alguna Dámela La están haciendo cromos, ¿no? Esta ciudad está corrupta La mayoría de los edificios están construidos ilegalmente Tenemos un alcalde con antecedentes penales Yo un demonio llamaba al hombre motosierra Jugando a ser un cazador de demonios Y ahora tenemos a ese pollo demonio como mascota en nuestra clase Ah, en cuanto a Bucky Tú se lo espera De todas formas estará muerto en 100 días ¿What? Ojalá el hombre motosierra y Bucky se dieran prisa en morir Coño Levante la mano si pueden resolver este problema No lo sé Eso No Es conmigo Entonces me levantes el ala ¿Quieres un poco? ¿Cómo? Un poco de pollo cocido Hija de puta ¿Qué hace? Bucky, ¿por qué no sales corriendo? El canibalismo para las aves de gorral es ¿Sabes? Es porque soy muy débil Hasta un gato callejero podría ejecutarme Ejecutarme Hostia, el juego de palabras Increíble No es Nayuta, maestro Es un personaje aparte Bueno, ¿me puedes dejar Descubrir las cosas por mí mismo? Joder Tenemos 15 años Tengo que estar siempre igual con esto De verdad, eh Al final es para poner el chacho suscriptores, eh Me cago en todo, eh, tío Pero tú eres un demonio Dice Ja, ja, ja Y se parten de él, ¿no? De acuerdo Entonces llevaré a mi gato a clase la próxima vez Maravilloso Yo quiero ver un gato Un gato demonio, ¿te imaginas? Ya han pasado 3 meses desde que tenemos a Bucky con nosotros en clase 3 meses, más o menos 90 días Cuidado, eh Ahora le pediría a un estudiante con aspiraciones de cazador de demonio Que mate a Bucky ¿Ok? O sea, Bucky triste sería Finalmente podremos matarle Bien Y se levanta la piba esta Y dice Profesor Toda la clase y yo hemos estado hablando Y hemos decidido que No nos comemos a Bucky ¿Cómo? Comemos cosas vivas No podemos negarlo Pero Bucky ya no es un pollo Ni un demonio para nosotros Bucky es nuestro amigo Y Bucky está en plan Esto es justo lo que quería escuchar ¿Cómo? Disculpa Muy bien Desde hoy Queda perdonado Y continuará viviendo como un miembro más de la clase Vamos Lo que pasa es que Bucky no para de sacar un poquito de sangre Por el cuello Como tu profesor No quería que te tomaran la vida a la ligera Ni siquiera la de un demonio Estoy muy orgulloso Muy orgulloso Muy orgulloso de ustedes por haber aprendido esta lección Olvídense de la clase de matemáticas de hoy Salgamos todos a jugar a fútbol Pero bueno, ¿qué fumada es esta, loco? Muy bien Vale Capítulo largo, ¿eh? Por lo que estoy viendo Capítulo bastante largo, ¿eh? No vamos ni por la mitad Ok Eso es algo que me dijo la gente En plan Maestro tal Los capítulos son largos Pero va cocinando a fuego lento Sin problema No tengo ningún tipo de problema ¿No vas a unirte? No La escuela es más divertida con amigos, ¿sabes? Porque tú lo digas, ¿no? Estoy aquí para estudiar No para hacer amigos Grande ¡Ey! Ven a jugar a fútbol con nosotros Anda No, no, yo Asa Mitaka Vamos, sal de tu caparazón Y sal a jugar a fútbol conmigo Ah, mira No es Nayuta ¿Ves? Lo he descubierto por mí mismo Demonio de la ansiedad Lectora Está el demonio de la comprensión Lectora Y está el demonio de la ansiedad Lectora Que tienen algunos ¿Sabes? Mi nombre Pero si toda la clase es Si de toda la clase, perdón Solo la presidenta Y el profesor lo recuerdan Soy alguien Tengo amigos Oh, Diosito Oh, Diosito Oh, Diosito O sea, que he sido una imbécil Y ellos Ellos me quieren Yo solo Estaba celosa de ellos ¡Bum! ¡No! ¡Ha matado al pollo! Ha matado al pollo, ¿verdad? ¡No! ¡Ha matado al pollo! Lo ha matado ¡No! ¡Ha matado al pollo! ¡No te creo, tío! ¡Ha matado al pollo! ¡No me jodas, tío! ¡Hostia, tío! O sea, hemos empatizado Con el pobre pollo Y el pollo ha muerto ¡Hostia puta, tío! Vamos, por favor Necesito un minuto de silencio Por Bakky, ¿vale? Atención Al Al himno que vamos a cantar Para Bakky, ¿vale? Pobre Bakky, ha muerto Ya está Se acabó el minuto de silencio Y el homenaje Ahí está Bueno Ahí va mi gente Ahí va un héroe caído Por favor, dime que lo puedes curar Con una técnica inversa No sé Por Dios ¡No! Buah, ya la van a odiar todos Por favor, dame una escena Rollo Rollo Ymir, ¿sabes? Rollo Ymir En plan Todos señalándola ahí ¡Tú fuiste La que lo mató! Ya, ya Los vecinos flipando Y la peña en la calle Porque claro Yo estoy aquí Que no estoy muy lejos de la calle O sea, la peña Aquí flipando ¿Sabes? Bueno, hipotéticamente Si una persona en la clase Tuviera que saltar del techo Y esa persona Debía ser elegida en una votación Seguro que era yo, ¿no? Y estoy seguro De que todos votarían por mí Y yo también votaría por mí Buah Shinji, sube a Taleva, ¿eh? Buah, venga Hasta luego Bakky murió La chica vuelve a clase Nadie la quiere Me quiero morir Normal O sea, normal Totalmente normal Alguien llama a la puerta Me encanta el piso De 10 metros cuadrados De Japón Uy, esto huele mal, ¿eh? Esta fue una idea De la presidenta de la clase La de visitar la tumba de Bakky Estoy segura De que Bakky nos perdonará En el cielo Si los tres Nos disculpamos juntos ¿Por qué los tres? Mitaka ¿Pasa algo malo? ¿Eh? Es solo que la señal de cruce Está en rojo Es de noche No hay coches Y no hay nadie alrededor No es la gran cosa Esto es lo correcto Lo siento por eso ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, ojo Perdona La seguridad va primero Tenemos que obedecer Las señales de tráfico Siempre haces esto ¿Eh? Estás siempre 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 Con tan buenos zapatos Uy, la presi es un demonio Mitaka ¿Sabías que el señor Tanaka Se disculpó por la muerte de Bakky A toda la clase en tu nombre? Bueno, mira Empieza, ¿eh? ¿Sabías que el señor Tanaka Fue el que me dijo Que fuera tu amiga? ¿Sabías que el señor Tanaka Le gustas Aunque se acueste conmigo? ¿Cómo? Hice un trato Con un demonio Para averiguarlo Para averiguar Cómo tener un final feliz Con el señor Tanaka Hostia puta Y solo necesito Que tú mueras Bueno, no voy a hacer La voz esa Todo el rato Porque si no Me voy a dejar La voz, ¿vale? Estuve aguantando Pero ya no puedo más Nada funcionó Porque tú Estabas viva Oh, Dios mío Presi Tú sabes que me dijo La justicia del demonio Hazla tropezar Cuando ella caiga Oh, no Aplastará a Bakky No Con premeditación Mi alevosía Hija de puu Me reí mucho Tú y Bakky Me enseñaron Lo preciosa Que es la vida Denji Senpai 0,1 segundos Antes de mi Inevitable muerte Me sentí extrañamente Aliviada Oh Yo no soy responsable De la muerte de Bakky Después de todo La presidenta de la clase También estaba celosa de mí Debe ser así Para todo el mundo Todo el mundo Está celoso de alguien Hostia Ah, que la mata Ah, que yo pensaba Que iba a venir alguien A salvarla Que la está matando De verdad Se está muriendo Se está muriendo Se la está matando Si lo hubiera sabido Podría haber tenido Una vida mejor Tal vez haber Podido tener amigos O tal vez hasta un novio Venga, adiós Deseará haber tratado De vivir una vida Un poco más egoísta Venga, buenas noches, eh Chao Si tú quieres vivir Tu cuerpo será mío ¿Cómo? Ah, vale Que está hablando Con los ojos, ¿no? Atención, eh Mitaka ¿Qué haces? ¿No te acabo de matar? Espada De la espina dorsal De Tanaka Hostia Pedrito Cojones Pero escúchame Escúchame una cosa Eh ¿Quién pollas? ¿Quién pollas? O sea, de verdad Yo a veces estas cosas No las entiendo Es que seguramente Voy a decir Voy a decir lo siguiente Y voy a tener No sé cuántos comentarios Diciéndome ya maestro Pero no sé qué No sé cuántos Escúchame Escúchame ¿Quién cojones Me deja? O sea, me dijo Que esto Era malo, tío O sea, le acaba de arrancar La puta columna A un pavo Por el amor de Dios ¿Qué me estás con Tainer? ¿Qué demonios eres tú? ¿Qué demonios es lo que soy? Guapísimo, ¿no? Mi nombre es el demonio de la guerra ¡Hostia! El que sepa sabrá, ¿no? Muere por mí Muerte en el calentamiento ¿Cómo? La puta Hostia, acaba de usar Ya te digo La cronada vertebral del profe Para esto, ¿eh? Venga, pum Atención Flash Flush Ah, bueno, claro Porque tiene como forma de corazón, ¿no? Una buena mano Me lo quedo Granada de mano Mi mano Hostia Brutal Le corta la mano Y dice granada de mano Y tiene forma de mano Y de granada Claro, como si el dios de la guerra Puede convertir cualquier cosa En un arma, ¿no? Tómalo de vuelta Oye, perdona que te diga Pero Fujimoto está en forma Hermano Joder Señor Tanaka Toma Con final feliz incluido Venga, hasta luego Joder, macho Esto es muy pro, ¿no? ¿O qué? Es el demonio Kratos, ¿no? Brutal Tú solo espera, hombre Motosierra Vamos Te voy a vomitar a más nucleares de nuevo Me parece maravilloso, ¿no? Hostia, qué buen primer capítulo No, no, nene De verdad Voy a tener que estarme Todos los números de Chen Sauman Diciendo Que la gente como siempre Tiene 15 años mentales O algo así O cómo va esto, tío O sea, a mí esto No me ha aburrido para nada Ya, maestro Ya verás No me interesa a nadie Tu opinión Soy muy hijo de puta A veces, lo siento Perdón Vale Aquí está Bueno, ya A partir de ahora La llamaremos guerra A guerra Esta guerra ¿Vale? Esta guerra Las temperaturas de Tokio Alcanzan hoy Un nuevo récord Asegúrese de tomar Suficientes precauciones Contra la insolación Incluso en casa Manténganse hidratados Cuando salgan Hablando de salir afuera El hombre de Motosierra Aún no ha aparecido esta semana Uh, desaparecidísimo Que está, ¿eh? No tengo cicatrices Se habrá curado, ¿no? Entonces, ¿todo eso fue un sueño? No Esto no es un sueño, niña ¿Qué? Dos aves ¿Cómo, cómo? ¿Por qué hay dos? Esta es tu realidad Date prisa y acéptalo Ahora come y vete a la escuela Desobedéceme Y te mataré Venga ¿Por qué hay dos? O sea, me Tiene aquí los ojos Tiene unos ojos Extrañamente familiares, ¿eh? Ya te dije que esto No es un sueño Enfrenta la realidad Mira las noticias Tu profesor Y la presidenta de tu clase Murieron ayer Dos personas se encontraran muertas Los matamos juntas ¿Cómo? Yo no maté a nadie Tú los mataste ¿Cómo la...? ¿Le ha atravesado? Perdona No puedes tocarme Tu cerebro me ve como una alucinación Ah, vale Menos mal Ok ¿Alucinación? ¿Pero qué eres? Tú moriste ayer Y yo soy el demonio de la guerra Y yo reclamé tu cuerpo No quiero ser muy pesado Pero es leer el demonio de la guerra Y empezar a... Empezar a pensar Canto la canción de Goto Huarto el rato, ¿eh? ¿Puedo hacer eso cada vez que lo lea? Claro que sí, maestro Tú gánate a la gente Gánate la retención de la audiencia Que la gente se quiera quedar Comillas No Si me quitaste el cuerpo ¿Cómo puedo seguir moviéndome? Dejé tu cerebro intacto No estoy familiarizada Bueno, perdón Un demonio es masculino No entiendo, ¿no? No estoy familiarizado con la sociedad humana Esto debería evitar que descubran Que soy un demonio en la escuela ¿Por qué tienes tantas ganas de ir a la escuela? Porque el hombre de motosierra está ahí ¿Qué? Mira en tu bolsillo Un demonio asesinado por el hombre de motosierra Fue encontrado agarrando este botón Lo investigué y descubrí que se usa para los uniformes de esta escuela Literalmente no me acuerdo qué demonio hizo eso, ¿vale? Eso significa que el hombre de motosierra va a tu escuela De incógnito ¿Cómo? Pensándolo bien, no quiero entrar ahí Si tú me obedeces, siempre puedo tomar el resto de tu cerebro Y si lo hago, esta vez morirás de verdad Uy, se lo quiere pasar bien, ¿eh? ¿Que Denji va de incógnito? Aún así Aún así no quiero No quiero ir a la escuela Muy bien No es ningún aroma, ¿eh? Si mueres, ya se habrá acabado todo para ti Yo creo que la está chantajeando Porque si muere, ella muere también No entiendo ¿O qué? Oye, niña ¿Me estás escuchando? ¡Que vas a morir! Yo prefiero morir que entrar ahí ¿Va a ser doloroso? Es que no lo está haciendo ¿Cómo? ¿Estás bien? Este es el pavo del pulpo Este es el tío del pulpo, ¿verdad? Este es el tío del pulpo, ¿verdad? ¿O no? Mi padre Yoshida Es el tío del pulpo Efectivamente Pero que eso en la oreja son Son piercings, ¿verdad? Sí, son piercings ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? Y te ponga una inyección Estoy bien, no tengo ningún problema Niña, pregúntale si conoce la identidad secreta del hombre en motosierra ¿Te puedes caer por un segundo? Perdona, no estaba hablando contigo Psst, qué bien Se lo preguntaré yo mismo ¿Cómo? ¿What? Vale Ah, cuando la posee le salen las cicatrices Cuidado, ¿eh? Oye, niño ¿Sabes si el hombre en motosierra pasa por aquí en algún momento? Ah, esas cicatrices Mi, 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 mi cuerpo Había escuchado un rumor Pero acabo de ser transferido aquí Así que no sé mucho más Solo sé que el hombre en motosierra Podría entrar en el club de los cazadores de demonios O algo así Ah Oh, Yoshida se la sabe, ¿eh? Oye, niño ¿Me da un besito? Oh ¿Quieres que te convierta en mi novio? Grande Nah, estoy bien Pfff Venga, hasta luego Adiós Me encanta Brutal ¿Qué? ¿Por qué le invitaste a salir? Tengo el poder de convertir lo mío En armas Convertir lo mío No, de convertir cualquier cosa, ¿no? Si ese chico se enamora de mí Lo haría mío, ¿no? Podría convertirlo en un arma Quiero convertir a tantos humanos en armas como pueda Paré a la guerra que tendré con el hombre en motosierra Vale Convertir humanos en armas Iré a una guerra con el hombre en motosierra Espera un segundo Espera un segundo Ahora mismo estoy metida en cosas muy serias, ¿no? Me encanta la chavala En plan Eh Rollo What the matter Eh Eh Brother Brother Uh Brother Uh Está tremendo, ¿eh? Lo que es de su propiedad Pero escúchame Por eso puedo convertir al profe Pero, por ejemplo Eh A la mano del demonio de De corazón ese Eh No era suyo, ¿eh? Lo cogió y ha tomado por el culo, ¿sabes? Es decir Un demonio de la guerra es una mala noticia, ¿no? Este demonio asesinó a la profesora Al profesor Perot y a la presidenta Cuantos más aterrador es el nombre de un demonio, más fuerte es ¿Puedo volver a ser una persona normal? Eso para empezar Tal o temprano No se apoderará No se apoderará este demonio de mi cuerpo para siempre Tengo que hablar con un cazador de demonios El problema está en que Claro Es lo que iba a decir O sea Por mucho que tú pienses Esta te está escuchando, ¿sabes? Si intentas cortarle a alguien A contarle a alguien sobre mí Te voy a matar Yo creo que lo de matarla es un farol, tío No puedes ocultar tus pensamientos de mí Yo soy tú Tú finalmente estás entendiendo la situación, ¿verdad? Ok Vamos a unirnos al club de cazadores de demonios Para encontrar al hombre de motosierra Si podemos vencer al hombre de motosierra Te devolveré tu cuerpo ¿Puedo confiar en que vas a cooperar? No Voy a ayudarte Así que será mejor que me devuelvas en mi cuerpo Let's go Estudiantes de primer año Gracias por venir Bienvenidos a las pruebas del club de cazadores de demonios Este club solo acepta los que son lo suficientemente fuertes Para luchar contra los demonios Patrullarán la ciudad en busca de demonios en grupos de tres Tienen una semana para atraer a un demonio muerto Háganlo y estarán dentro ¿Cómo? Para que las cosas sean justas Elegiremos a los miembros de tu grupo como mejor nos parezca Tú, tú y tú Ya solo en equipo Venga, buena suerte Chao Ey Un gusto conocerles, compañeros Hostia, esta pavá Se parece un huevo a la presi, ¿no? Vaya, vaya, vaya Continuará Hostia, de verdad No puedo creer que la peña O sea, no puedo creer Que yo esté enfocando esta mierda Pensando que es una mierda Y no lo es Está re bueno este principio ¿Cómo caminar descalza? Vámonos Vamos por aquí No puedo evitar pensar que esto Me recuerda mucho al principio del inventario oculto Cuando Mei Mei y Y la otra estaban yendo a la casa encantada No sé, me va a haber un flash aquí de pronto ¿Realmente habrá demonios dentro de la escuela? Por supuesto Esta escuela Es la más grande de Tokio Supuestamente los demonios a veces viven en los salones que no se usan Las Las alas, digamos, ¿no? Aún no nos presentamos Yo me llamo Yuko Y está pensado en una rima Pero no me sale ninguna Últimamente me ha estado llamando la atención el hombre de motosierra Yo me llamo Yoshida El hombre de motosierra es genial, ¿verdad? A mí también me gusta Yo, 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 yo Yo soy Asa Mitaka Pero esto apesta ¿Por qué tuve que formar equipo con él? Qué incómodo Quiero irme a casa No fui yo quien le invito a salir Ah, no, perdón No fui yo quien le invito a salir No puedo irme ¿El tiempo no puede ir más rápido? Por favor Por favor ¿A ti te gusta el hombre de motosierra? Asa Eh, me gusta Pues tanto como una persona promedio ¿What? Qué respuesta de mierda es esa, ¿sabes? Ellas son las de mi clase En cuanto la vean pensarán en Bucky O piensen en Bucky ¿Tiene el valor para tratar de conseguir un novio después de lo que hizo? Eh, como lo saben Perdona Ella aún puede oírte ¡Ah! Zorras ¿Pasa algo con ellas? Solo ignorarlas Acabo de recordar algo que tenía que hacer ¿Cómo? ¿Qué pasa? Solo recordar Solo recordé que hay algo que tenía que hacer Me tengo que ir Oye, pero espera un momento Uh, el trauma de Bucky El trauma de Bucky A sola aquí Uh, uh, uh Asa, espera ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué cojones es esto? ¿Son babosas? Ah, no Es carne cruda Estoy bien ¿Qué va? ¿Estás segura? Que sí que estoy bien Oye Oye, que va descalza Estoy bien Estoy bien Todo está bien No, nada está bien No camines sin zapatos Hace que nos duelan los pies Ah, o sea Que ella siente lo mismo que ella Cuidado, eh El bullying es algo común En las comunidades sin fluidez social Tanto humanas como demoníacas ¿Me encargo de eso por ti? Hostia, mira El demonio que le ayuda, eh Cuidado Te dije que estoy bien Tú no estás bien Joder Te sigo hasta aquí, ¿no? Es cierto que caminar sin zapatos duele mucho Aquí tienes Toma los míos, ¿no? Te los prestaré Si llevas un solo zapato Solo te durará uno de los pies Oye Mejor que nada es ¿Qué doma? No, en serio Estoy bien Quiero decir Que no lo necesito Pues entonces devuélvemelo ¡Ah, hasta luego! ¡Vamos, devuélvemelo! Es tu zapato ¿Estás de coña? ¿Qué pasa con...? Espera un momento ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que hasta... Ah, bueno, claro Que se está doliendo el pie Claro Wow, reventadísimas, ¿eh? ¡Uf! Esta es mi casa ¡Uf! ¿Se viene sexo? ¿Quieres entrar? Eh, no, gracias Toma Toma el otro también Tengo otro par Ahora tus dos pies estarán protegidos en tu camino a casa Perfecto Pero yo no necesito zapatos Entonces véndelos Si no puedes venderlos, pues los tiras ¿Vale? Ahí los tiene Se los mira, ¿por qué? Vamos a venderlos Perdona, ¿vamos a venderlos? ¿Tú eres idiota o qué? Continuará Sinceramente Siento que todo esto, ¿vale? Tengo Tengo recuerdos de Vietnam Con Shingeki no Kyojin Tengo recuerdos de Vietnam con Shingeki no Kyojin Con el arco de Marley Con el arco donde Nuestros protas Apenas salen Todo es diferente Todo ha cambiado La gente no acepta eso La gente tiene 15 años mentales Y no tiene paciencia Creo, vamos, creo Sobre lo de ayer Gracias Por los zapatos Puedo tenerlos de vuelta Pero te dije que te los quedaras Está bien Eran demasiado pequeños Ah, pues qué mal, ¿no? Qué putada Bueno, se viene beso lésbico, ¿no? Oye, ¿quieres ir a la ciudad a buscar demonios después de la escuela? Habrá más demonios en la ciudad Te lo garantizo Así también podemos evitar a los imbéciles de la escuela Seguro Podría estar de acuerdo con eso Increíble Let's fucking go Cazadores de demonios después de la escuela Título 101 Supongo que Yoshida no vino a la escuela ¿No va en serio de unirse al club de cazadores de demonios? ¿Por qué decidiste unirte, Yuko? Porque quiero ser una cazadora de demonios Puedes ganar grandes sueldos incluso sin un título universitario Puta madre, ¿no? ¿Para qué estudiar, sabes? Sin mencionar que a mis padres los mató un demonio Así que sería una vengadora ¿Y cómo era la canción de los vengadores? Eh... Oh, se me ha ido la cabeza La canción de los vengadores Buah, se me ha ido la cabeza la canción de los vengadores, tío Pero, 100%, ¿eh? Tin, 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 tin Ah, no, ese es el logo de Marvel Tin, 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 tin Hostia, no me acuerdo de la canción de los vengadores, tío Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ah, no, eso es X-Men Tan, 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 tan No, no, voy a ponerlo por copyright, eh Así que será una vengadora, perfecto Yo igual, mis padres también fueron asesinados por un demonio Uh... ¿En serio? ¿Es por eso que te unes también, Asa? Bueno Comillas, comillas, ¿no? Genial, esto suena mal, pero Eh... No suena como si fuéramos protagonistas de algún manga Pfff Me da Fushimoto rompiendo la puerta a pared Eh... Como dos ángeles vengadoras de la muerte Cuando nos convirtamos en cazadoras de demonios Deberíamos asociarnos como compañeras Claro, si nos convertimos en cazadoras de demonios Impresionante, no te retractes Tengo que orinar Cuando me emociono, tengo que orinar Voy al baño, venga, chao Pobrecita, la tiene una amiga, eh Seguro que algo va a pasar Deberíamos matarla ¿Ves? Es que... ¿Qué te lo he dicho? O sea, es en plan ¡Te cae bien! ¡A tomar por culo! ¿En serio? Los restos de tus asesinatos te pertenecen Matemos a Yuko Y convirtámosla en un arma No sea ridícula Para matar demonios Tú necesitas un arma poderosa, ¿verdad? Cuanto más culpable te sientas Al crear un arma Más poderosa será Hostia Ella te agrada Ella te agrada, perdón Debería ser una buena arma Por suerte, esta ciudad Tiene muchos edificios abandonados Elige la ubicación sabiamente Y puedes matarla sin muchos riesgos Hostia, me flipa que el ojo Sea igual que el de Makima, tío No hay manera de que lo haga ¿Estás loca o qué? Siempre estás saltando la violencia No hay otra opción que me puedas decir Demonio de la guerra O sea, hola Tú no estás aquí para hacer amigos ¿No lo recuerdas? Tengo que cambiar de tema Niña, esto Niña, lo otro Deja de llamarme así Nunca me ha gustado Esto es claramente Esto es claramente Una referencia a Got of War, ¿no? A nuevo Got of War En plan Voy 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 ¿O no? ¿Sí o no? Jodas, tío Voy O sea, voy esto Voy lo otro ¿Sabes? ¿Ves? Me acuerdo de este Got of War Y no me acuerdo de los Vengadores No cambies de tema, niña Tú eres literalmente Te acabo de decir que no me llames así Hostia, mi nombre es Asa A-S-A Uh, S-A Me encanta el gato El gato es súper random Tú no me llamas por mi nombre tampoco Demonio de la guerra Es un nombre bastante incómodo Joder Permíteme Permitiré que evites este tema por ahora De todos modos Ella será una Un arma mejor Después de que se hayan conocido Mucho más O sea Esto, esto Esto es Cocinar A fuego lento O sea, aquí tú sabes Algo te dice Que La pobre Eh Soy muy malo para los nombres Pero la chica de las gafas ¿Vale? Va a palmar Tú lo sabes ¿Vale? Yuyo Gracias Yuko 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 Va a palmar 100% ¿Vale? Va a palmar Va a palmar Y... O no O puede ser que no Pero tiene números de que va a palmar Entonces Es malo Imagínate que va a palmar Pero Desarrollar todo esto Para mí no O sea Yo adoro estas mierdas O sea A mí me gusta que desarrollen las situaciones Porque Al final Te queda una sensación Y esto me jode Más que nada en el mundo Porque es una historia que ya sabéis Que me ha flipado Y la hemos leído en el canal Pero Puede pasar de algo Rollo Yuyuchu Kaisen Que al final Tengas personajes que molan un huevo Que su interacción Es correcta Y ya está Y que les falta profundidad A ciertas situaciones ¿Sabes? Como por ejemplo Choso Y ya está Y no voy a decir nada más Pero Que sepa Sabrá Y digo choso Entonces Ojalá hubiéramos tenido con choso Algo por el estilo En plan Tres putos números Solo desarrollando Esta mierda ¿Me entiendes? Me da rabia esto tío Porque me han vendido la moto Durante muchos comentarios De que esta parte 2 Es una mierda Y llevo 3 números tío Y de verdad Me está gustando mucho En serio Esta chica Me parece Obviamente No es como Denji Pero me gusta Que se trabaje Ese punto De víctima Siendo manipulada Por un demonio ¿Me entiendes? Si sirve para mi búsqueda De matar al hombre de motos Y ahora me trago Todo lo que dices Asa Zorra Gracias Yoru Vale Yoru es como Llamaremos ahora Al demonio de la guerra Pero bueno En caso de Olvidarte del nombre Porque el demonio De la comprensión Lectora Es un muy cabrón Mi comodín Siempre será El demonio de la guerra El Kratos O el Kratas Porque es chica Pero bueno En el fondo es demonio Chico Pero bueno Ya me entiendes Matar al demonio de motos Y ahora Cometir a Yuko En un arma No me importan Todas esas cosas Perturbadoras No me he divertido Tanto en mucho tiempo No me importa nada más Está bien O sea Está bien La nueva amiga Que acabas de hacer Te importa 3 cojones Que vaya a morir Porque te lo estás pasando bien Grande Gente ¿Saben cuál es El principal caso De muerte de los japoneses? Suicidio ¿No? Unas 20 personas Se han parado a escucharme De esos 20 Solo 5 Llegarán a morir De viejo De viejo Del resto 5 Morirán por enfermedad Uno morirá En un accidente de tráfico Uno morirá Por homicidio Y uno más Se suicidará Y los otros 7 Morirán asesinados Por demonios Y sin embargo La gente que pasa por delante Todos creen erróneamente Que ellos Están en paz En sus propias camas ¿No? Y casas Los japoneses Tenemos que despertar Y oler el peligro Pero en la televisión Y en los periódicos Solo se habla de los famosos Y de comer esto De comprar lo otro Basta ya de manipulación Me encanta porque no he leído Lo de abajo Así que te jodes Otaku Que no soporta Que a veces lea Como me salga un poco Del nabo El hecho es que Cualquiera de nosotros Podría ser asesinado Por un demonio mañana O incluso hoy Es por eso Que estoy aquí Para difundir la verdad ¿Vale? Ya está bien ¿What? 7 de cada 20 vidas Venga Mueren abruptamente A causa de los ataques De un demonio Venga Para tu casa Buenas noches Buenas noches Pum Chega flus Como aquel que dice Hostia Es el demonio Murciélagos ¿No? Es el demonio Murciélagos ¿Qué cojones? ¿No había muerto Este cabrón? No te equivoques La humanidad Está en una guerra Contra los demonios Durísimo hermano Tengo malas noticias Y Más malas noticias Primero No podemos vencer A este demonio Murciélago En nuestro estado actual ¿Vale? Y segundo Acabo de aprender Que no puedo apoderarme De tu cuerpo Cuando estás afectada Por el miedo Vaya Asa retrocede Lenta Y sigilosamente Venga Te dije sigilosamente Idiota Venga Hasta luego Coño ¿Dónde? Perdona ¿Dónde estaba la Yuko tío? Estaba la Yuko aquí Ah si coño Estaba aquí Hostia Pero aquí Había un momento Ah vale Es que cuando he visto esto No sé por qué Mi mente Ha relacionado A la Yuko Con la Yoru ¿Sabes? Vale Pues adiós Se tiene la cara Como medio Hecha mierda ¿No? Vale Capítulo 802 Vamos allá Si si ya sé que O sea los demonios No mueren ¿Vale? O sea resucitan Ya me entiendes Se reencarnan Pero Pero claro Como estaba muerto Yo pensaba que se había quedado En el infierno O sea Vale Sin más ha vuelto Y punto Salvar al gato Me cago en todo ¿Eh? Me cago en todo El gato A ver Cuidado con este panel Vámonos Vale Tremenda hostia Se pegó Y perdió las gafas Y el serio ¿Cómo se llama? El tobillo Bueno tobillo Pantorrilla Llámalo como quieras La pierna Asa Asa de bolsa Mata a Yuki Conviértela en un arma Uf Aumentará nuestras probabilidades De sobrevivir Es como si estuviera muerta De todos modos Y no puede correr Así que El otro muriéndose detrás ¿Sabes? Hostia ¿Cuándo veremos esto animado? Tío ¿En 2030 ¿En 2030 o qué? ¿Sabes? Tranquila Tú eres yo Así que lo sé No te arrepientes De haber matado a Baki Uf Tú lamentas Que te hayan visto Matando a Baki Por suerte Para nosotras No hay nadie alrededor Convirtamos Convirtamos la perdón En un arma rápidamente Mientras nadie mira En la noche En la que moriste ¿Acaso no te Decidiste a vivir De forma más egoísta Y obtiviste Una segunda oportunidad De vida Mátala Si quieres Vivir Curioso Se parece A la hacha Que llevaba Denji Uf Venga Uf Venga Uf Uf Venga Uf Mátala Estúpida Uf Venga Chao Guau O sea Estás tú Estás tú Estás tú Estás tú Que yo Me cargo Un cuerpo En brazos Así Y corro más Que un puto Murciélago gigante Como este ¿Me entiendes? ¡Pum! Venga Hasta luego Vaya hostia Se ha metido Olvidé que siempre tropiezo Y me cago en el momento Más crítico Guau Pues tú Tú lo sabes bien Happy Verde Uf Venga Chuma Hasta luego Esto es una carrera de relevo ¿No? Claro que sí Uf Este es tifón ¿No? Este es el tifón Este es el tifón Loco ¡Ay el gato! ¡Ay el gato! Con la pata mala ¡Ay por Dios! Menos mal Que han salvado al gato Fujimoto Fujimoto Te quiero ¡No! Venga Adiós ¡Mamá! ¡Era su madre! Era su madre Era su madre bro Era su madre No te creo No te creo Venga hasta luego ¿Qué Rita? ¿Estás bien? Pero prefiero Prefiero que me intimiden A que me compadezcan Aunque realmente No me importa Cómo te sientas Venga Incluso si mis acciones Resultan ser Un error Si mi corazón Estaba en el lado correcto Eso es todo Lo que me importa Buena filosofía La de la Yuko Yo también ¡Yo también! Quiero vivir así Si es mi culpa Que mi madre muriera Pero Joder esa vez Y esa vez también Mi corazón estaba En el lado correcto Así que voy a salvarla ¡Vamos! Sin importar el qué ¡Vamos! ¡Chensaoman! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Me juegas! ¡Se la ha comido! ¡Grande! Está aquí ¿Eh? ¡Grande! Está aquí A la derecha ¡Pum! Pero madre mía ¿Qué paneles más grandes Que me hace el Fuji? ¿No? ¿Qué paneles más grandes El loco? Por favor ¿Algún tipo de frase Rollo ¿Tú otra vez? ¿Sabes? ¿Qué cojones Es esto? ¿Qué mierda Es esto Loco? ¿Qué puta mierda Es esto? ¿Qué cojones? ¡Ay la puta madre! ¿Qué es esto Loco? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia Al Dengi lo veo Eh... Al Dengi lo veo Lo veo Un poco jodido ¿Eh? ¿Qué es este demonio Libélula raro Tío Vaya hostia La ha metido Vaya hostia La ha metido Vaya hostia Hombre motosierra ¿Por qué estás Del lado de los humanos Cuando eres un demonio? ¡No! Así que quieres ser un superhéroe ¿Eh? Entonces ¿Qué tal esto? Se va a comer Un estudiante Con un futuro brillante O los cinco ancianos Y abuelas De este coche Que van cinco viejos En ese coche ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo van a ir cinco viejos En ese coche? Tendrán que pararle La policía Y multarles No pueden conducir Los viejos ¿A quién salvarás Hombre motosierra? Hombre Yo Yo salvaría Yo salvaría Al hombre joven Porque Tengo pensión en menos ¿Sabes? No, lo digo Porque como no tengo abuelos ya Me da igual El abuelo de los demás ¿Sabes? Si tuviera abuelas Entonces diría que no ¿Eh? ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho? Hostia Momento Spiderman ¿Eh? ¿A quién salvarás Spiderman? A la autobús de niños O a tu querida amada Le corta el brazo Y a tomar por el culo ¿No? Escúchame Escúchame ¿Y el coche? Joder el Fujimoto La puta madre Venga hasta luego Venga hasta luego Venga pum Venga pam ¿Cómo? 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 ¿A que se han muerto? ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? O sea Un momento Un momento O sea Estoy totalmente Estoy totalmente A favor de esto ¿Vale? Pero 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 WTF Se viene Miniatura De esto Voy a hacer un recorte Porque Me quiero guardar Esto tío Esto es la puta Miniatura Que voy a usar Para 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 este Para esta miniatura Te lo digo de verdad En otro acto De heroísmo El hombre de motosierra Salva a un gato De un demonio Hostia tío Estoy flipando Tío O sea Estoy flipando Tío Hostia Estoy flipando Tío Menudo crack Menudo crack El puto dengy Tío Increíble Nada Increíble Pues que te voy a decir Llevamos 45 minutos Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Leer el 103 ¿Vale? Porque por lo que estoy viendo Son capítulos Muy largos Entonces Leo el 103 Y leemos hasta ahí Porque Acordaos que ahora mismo Tenemos dos Dos mangas Dos mangas O sea Dos lecturas Al mismo tiempo Entonces No quiero que sean O sea Creo que sean De una hora máximo ¿Vale? 45 minutos Una hora máximo Si no No nos va a dar Tiempo a leer el otro ¿Vale? Los primeros son largos Ya pero acá son más cortos Vale perfecto Pues leo este Y hasta otra cosa Mariposa ¿Vale? Estamos en el 103 El sueño de dengy Vale En ropa de segunda mano Con 30% de descuento El hombre de motosierra Es un demonio Devorador de hombres Grande Ahí el hombre de motosierra Luchó contra el demonio Cucaracha Incluso salvó un gato Ah A ver si era el demonio Cucaracha Ya decía yo que tenía Pinta de bicho Estoy en la escena cerca Del lugar de la batalla De ayer Preguntamos a los locales Que opinan del hombre de motosierra El hombre de motosierra Soy un gran fan Pero demasiado sangriento Para los niños Simplemente no puedo aceptarlo No me agrada Supongo que no El hombre de motosierra Toda mi clase Está obsesionada con él Ese tipo de la motosierra Está robando el trabajo De los cazadores de demonio Que dice No me agrada Por los daños A las propiedades Destruye edificios No puedo lidiar Con los hombres Que no cuidan De esas cosas No importa Lo que a ti te guste Dice esta Amigo El hombre de motosierra Es lo máximo Demasiado popular Me molesta Este tiene una pinta De pajillero Que flipas El hombre de motosierra No devorará gente Ese hombre Él es un demonio A ese demonio Los cazadores Tienen que apresurarse Y matarlo Mi amigo Fue salvado por el hombre de motosierra Una vez Él es un gran tipo Me encanta El hombre de motosierra Si estás viendo esto Dame tu número El hombre de motosierra No existe realmente Es propaganda americana The fuck El hombre de motosierra Ah El hombre de motosierra Es el que manda Yeah El hombre de motosierra Rules Ese motosierra O lo que sea Que salvó el gato ayer Solo salvó al gato Para comérselo Te lo garantizo Hostia Míralo Está aquí Si me preguntas El hombre de motosierra No se ha comido a ese gato En mi escuela Todos aman al hombre de motosierra Él es genial ¿Verdad? Las motosierras son muy sangrientas Pero eso es lo que tiene de genial El bro que se deja un like En su propio vídeo Soy yo dejándome un like En mis publicaciones Grande Denji Ahí empezando Empezando el canal ¿Sabes? No es que conozca al tivo Pero apuesta que es un tipo increíble Y realmente genial Por cierto Solo es mi suposición Pero el número del hombre de motosierra Es el Comul Cortemos eso Parlanchín Hablas demasiado No puedes dar tu número de teléfono En televisión Así que Venga Para cerrar nuestro programa Recibimos una llamada Del público para el hombre de motosierra Todos juntos ahora Chen Sao Man ¿No? Vamos Suscríbete Míralo Qué orgulloso Está súper proud El tío Denji Mucho tiempo sin verte Míralo ¿Cómo sabes mi nombre? Uf Eso duele Nosotros nos conocemos ¿Recuerdas cuando tenías a todos esos asesinos detrás de ti? Uy Tiene cara de no haber dormido Denji Cuidado Eso nunca ocurrió Confía en mí Sí Pero no nos quedemos conversando aquí ¿Por qué no nos ponemos al día en ese café de allí? Estoy en quiebra Tranquilo Yo invito Voy a pedir un helado y Como de naranja Me traes una torta entera de paso Y un café helado Y espaguetis ¿What? Pero en serio Qué coincidencia No puedo creer que me haya topado contigo Mientras caminaba por la calle Ese no es el uniforme de la escuela Ahora que me fijo Sí Supongo que vamos a la misma escuela Supongo que vamos a la misma escuela Qué loca coincidencia Me estás acosando o algo así Cuando lo pones de esa manera Bueno No estás exactamente equivocado Así que Pertenezco a una organización Que me pidió que te mantuviese vigilado No es una organización malvada Como en algunos mangas Me encanta la referencia La meta referencia A los mangas ¿Sabes? Me encanta Nuestro objetivo es simplemente garantizar Una vida tranquila ¿No? Oye Oye ¿Puedo pedir este Flan Flan ¿No? Pon aquí Este flan De crema De carmil ¿Crema de carmil? ¿O de caramelo? ¿Será crema de caramelo o no? Disculpe Deme un flan de crema de car... Ah, vale, coño Entiendo Creo un de carmil Vale, o sea que es porque lo estaba leyendo mal El hijo de puta Vale, vale Está aprendiendo a leer Hostia puta Me he quedado muy rayado Lo que quiero decir es que tendré problemas Si el público se entera de que eres el hombre de motosierra ¿Qué va a pasar si me descubren? Pues... Aquí tiene su torta Ula Un pastelago entero Eh, tío Bueno, no Iba a la escuela supuestamente de incógnito, ¿no? Si tu identidad secreta es expuesta No te dejaré comer este pastel Me encanta que vayamos a lo básico para chantajearle No te dejaré comer el helado Ni el zumo de naranja Ni sus espaguetis Ni el flan que pediste ¿Qué? Dame eso, hombre Vale, con la mano O sea, quiero decir Yo habré hecho lo mismo No queremos que te conviertas en el hombre de motosierra Si dejas que el gato salga de la bolsa La vida que tienes ahora se desmoronará Además ¿Por qué luchas contra los demonios como el hombre de motosierra? No me parece que seas una persona generosa Y tampoco te pagan por hacerlo ¿Por qué molestarse? Yo peleo porque quiero que la gente se entere de que soy el hombre de motosierra Claro, lo de las tetas ha quedado ya en un segundo plano Aquí tienen Un café helado y un jugo de naranja ¿Por qué? Espección, aquí se viene un zoom ¿Por qué una vez que mi secreto se ha revelado Las mujeres estarán encima mío, ¿no? Ah, vale, lo de las tetas sigue ahí Perfecto, me encanta Seguimos Seguimos Seguimos, chavales Seguimos con las tetas Perfecto Muy bien Pues, nada Capítulo 103 leído Y lo dejamos aquí Al menos con el Chen Shao Man, ¿vale? Había abierto Había abierto justo tres capítulos más Pero no lo voy a leer porque ahora ya sabéis que estamos con otra lectura actualmente Así que, perfecto Bueno, tengo que decir, sinceramente Estoy un poco decepcionado Con la gente Con las expectativas Y con todo este rollo de que si la parte 2 no sé qué Si la parte 2 no sé cuánto La verdad no sé Al final Esto nos demuestra que en la vida Todo es muy, muy personal Y que al final, pues aquí cada uno le gusta lo que le tiene que gustar, ¿sabes? Así que bueno, sin más Como siempre, déjate un buen like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Que estamos ya de camino a los 5.000 suscriptores Y nada, como siempre Gracias por tu apoyo Nos vemos en el siguiente Número de Chainsaw Man Y en otros Mangas que estemos leyendo por aquí ¡Chao, chao!